Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más He salido recién de la chamba Vamos a pescar hoy día Uff, acá ya estoy con la camarita Todavía, miren que hora es 2 y 46, gentita Hay que abrigarse bien porque estamos a 0 grados seguro Bueno Miren lo que he comprado para llevar Mis cañas, está bonito Bueno, vamos a llevar esta cañita ahorita Hay nadie, gentita Son las 2 de la mañana como les digo Bueno, vamos entonces a pescar Ojalá que saquemos algo, está saliendo lenguado dicen Ya, vamos, vamos Ah Buenas tardes Me pasas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay ¡Ahora sí! ¡No, miren! ¡Ahora sí es otra cosa! ¡No, ve! Salía mas o menos dos kilitos de pura carne, ve. Puro filete. Me sacaba toda la piel Y aquí está el, el ángel ote. ¡Pobrecito! Bueno, ya. Vamos a preparar las rayas, jentita. He separado las aletas. Vamos a preparar otra cosita con esas aletas. ¡Ay, ay, ay! se ve rico, ¡ah! Pura carne, ¡Pura carne, jentita! Pura carne, igual listo al toyo Pura carne Listo amigos, vamos a preparar nuestro rico sudadito De angelote Un tiburón con raya Las ingredientes son muy sencillas amigos Vamos a salpimentar Pimienta y sal Dos cebollas Un quión Un ají cortado en tiritas Dos tomates Un limón, sacan el juguito, uno o dos Una cuchara de ajo Una cuchara de ají panca Dos cucharas de ají mirasol El ají seco Este es muy importante amigos, una tacita de Chicha de jora Y yo le voy a agregar unos choritos Para que salga más rico, ya gentita Miren que rico Este choro lo he comprado en el Costco amigos, los que están en Japón Se ve rico Vamos a probar que tal Un sartén o una olla, aceite Agregamos una cuchara de ajo Agregamos nuestras dos cucharas de ají mirasol Agregamos una cuchara de ají panca Cocinamos ahí, dos minutitos, tres minutos Que se cocinen bien los ajís Pimienta Le agrego una pizquita de comino Le da sabor también Agregamos nuestro ají y el quión Jengibre Agregamos nuestra cebolla Dos cebollas Van a dejar un poquito para el final, ya Agregamos el tomate Dos tomates Van a dejar también un poquito para el final Vemos, movemos Pasadita Agregamos una taza de chicha de jora Agregamos nuestro pescado El angelote Hace un macho Chochoro Una taza de agua Caldo de pescado No hay problema, puede ser agua nomás Un limón Pasadita de sal Después se corrige Y lo tapamos, gentita Como vieron Este plato es recontra fácil, amigos En cinco minutazos lo haces Vamos a cocinar más o menos Viendo, viendo que se cocina el pescado Después le vamos a agregar Un poquito más de nuestra cebolla Y nuestro tomate Esto le va a dar más imagen Más presencia a nuestro sudado A la hora de servirlo Amigos Miren este sudadito De angelote Por último agregamos Nuestros tomatitos La cebollita Y hasta amigos Yo tengo el culantro Congelado ya Aquí es difícil Encontrar en el mercado Damos una movidita Con cuidado nomás Que se nos desarma el pescado Que rico, gentita Al culantro le da un buen sabor Ya, vamos a servir Vamos a servir Full vitamina, gentita Y recontra facilito Listo amigos Llegó la hora de la comida Están durmiendo las gemelas Aquí están mis clientes Miren Mis dos clientes Nada ¿Qué les parece la presentación Gentita? Está bacán Primera vez que vemos Con esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Choro Chorito Primera vez Así está bonito Da pena comer ¿Cómo se llama el pescado Que ha atrapado tu chimi? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Tú me dijiste Raya Raya Realmente se llama Angelote Tiburón con raya Angelote Guitarra ¿Guitarra no es? Guitarra También Más o menos parecido Sí Y como dice Primera vez Que se da Con chorro Pero está bien Está bien Está bien Está bonito La presentación Contante el jugo Hola, vamos a ver La sabor La sabor Muy rico Y el Este pescado El primer que se coma Para hacer ranga Pero está bien Bien suavecito Muy rico está el sabor Sobre todo bien suave está Blanquito Blanquito Parece toyo, ¿no? Toyo Parece toyo ¿En Perú has comido toyo? Claro Yo he comido toyo de leche Claro Igualito al toyo Igualito Igualito Sí, sí Bastante De carne Bastante Bien Bien Bastante Ahora vamos Vamos a probar El chorro A ver Muy Ya todo está muy bueno Ahí está Le ha gustado La tochimi Bien tochimi Come todo tochimi No deje ni un grano de arroz Gata su arrocito también Para que se alimente bien Mi suegra Sí, pues Tiene que ser con arroz también Claro Por eso que puse rosa Por eso que puse Y tú muñequita ¿Qué tal? No sé si te ha salido bien potente Está rico el sabor Voy a probar el chorrito también Ahí está Está bueno, está bueno Del cosco Ya, del cosco El pescado también está blandito Se enredita en tu boca Sí, bastante carne tiene 100% bien 100% bien Ya saben, gentita Preparen igualito Muy rico Ya, vamos a comer Vamos a darle curso A este sudadito Qué rico Diosito Uy, está bueno Está rico, gentita Antes que se enfrí Vamos a comer calentito Nomás Con su arrocito Con su juguito Lo justo Uy, madre Muy rico Vamos a ver el chorrito A ver si le he acertado Porque realmente no lleva choro Oye, le da un plus Está bueno, ¿no? Está muy rico, gentita Bueno Aquí me despido, amigos Muy agradecido, ¿no? Con el mar Que nos da Dos ricos Alimentos Justo ha pasado en Perú No es el derrame de petróleo, ¿no? Sí Ojalá que haya una sanción fuerte, ¿no? Al mar hay que cuidarlo, gentita Nos da estos ricos alimentos Y nosotros Agradecimiento Que lo contaminamos Así no debe ser, ¿no? No, bote un vaso Si tienen, llevan, ¿no? Van a botar su vaso Siempre su bolsita No contaminen el mar, por favor Llevan su comida En su bolsita Se lo regresan a su casa, ¿no? Claro Porque después, ¿no? Como que el mar ¿Cómo se dice? Se venga Claro Después el mar se venga Como dice la muñequita, ¿no? Sí Y no, van criaturas A veces botan, este Botea rota Ah Caminan ¿Cuántas veces Están tan cortados los niños? Claro, pobrecito No deben hacer esas cosas A cuidar siempre Nuestro planeta, gentita Que es el único que tenemos Bueno, aquí me despido No olviden suscribirse a mi canal Regalame un comentario Me gusta Quédense mucho Chao, chao Dónde manito, muñequita Y a seguir comiendo el sudadito Chao 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 Chao